¡Ea! ¿Para qué más no? ¡Rima, es rima! ¿Más llegó para asustar ahora? ¿Y más tienes que hacer? Pase... Nase... ...Roberto... ...caisina... ...que tú nunca te tapas que mandan... ...niu que sentenme... ...capane... ...mai pica su prescripción... ...Alvin Anguaya... ...Alvin Anguaya... ...capane... ¿Quién te iba a tapar, Nacho? ¡Ja, ja, ja! Niu que... ...niu que... ...niu que,ання... ...niu que... ...쟁terías... ...iyucati no me han reducido... ... cuál es que me lucía... ...ми bloqué por «Niun�ó Priv 말». O sea, la historia es que se pasará... ...Hace dos años... ...se etapas mi de didnanda,... No, no, no. No puede ser que vean y si te escribes ¿Vos es que no te joueran? ¿Vas a ser un cagón? ¿Por qué? ¿Por qué? Si te ha gustado ¿Por qué? Si te ha gustado ¿Puedo? ¿Quién está un cuchita? ¿Por qué? Cuando vendí el Jehová, los envían de Números de Cháypuri. Cuando llegamos a Cháypuri, el dinero sólo está en la vida. Y cuando vendí el Jágy, la del dinero está en el dinero. Así que cuando vendí elayı de Números de Cháypuri, como él lo decida. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.